Hola, hola, bienvenidos a Sastrelina Corte y Confección. Los que entran por primera vez los invito a que se suscriban, le den me gusta y activen la campanita para que sepan cuando hay un nuevo video. Bueno, el día de hoy me consentí y me hice este vestido y compartiré cómo se hace el patrón con ustedes. Del talle hacia arriba, yo le he puesto manga tipo obispo, que yo no le di tanto volumen porque soy bajita, pero ustedes le pueden dar todavía más volumen y se va a ver increíble. Le dejé una pretina que tiene una vista en la parte de enfrente en el mismo ancho que la pretina para que se vea bonito el diseño. En realidad es muy fácil, los principiantes lo pueden hacer sin problema, ya que solamente tiene pinza en el busto, en la parte de enfrente no tiene, y por la parte de atrás lleva pinzas, también lleva la pretina y lleva cierre. Ustedes en la parte de abajo decidirán cómo lo quieren hacer, ya sea largo, corto, con volumen, recto, en tubo, ya eso es cuestión de la inspiración que tengan el día en que lo confeccionen. Así es que, ¿qué les parece si les enseño en cómo se realiza el patrón? Bueno, iniciaremos con la espalda. Recuerden que el papel siempre debe de estar bien escuadradito y vamos a trabajar sobre esta orilla. Aquí marcaremos nuestro largo talle espalda. En este caso son 44, así es que marcaré 44 en ambos lados. de esta manera. Y pondré una línea. Así. Muy bien. Otra vez aquí en la esquinita, hacia abajo, yo daré una bajada de 4 centímetros. Bajaré 4 centímetros. Los que ya tienen la experiencia no sería necesario, pero recuerden que en este canal tenemos a muchas personas que están iniciando por primera vez, así es que esto les va a facilitar marcar el hombro, el cuello y será más fácil para ellos. Muy bien. En esta parte de aquí vamos a marcar una sexta de cuello. Aquí serían 6 y medio. Solo ponemos un puntito. De aquí a aquí marcaremos la mitad de la espalda. Si la persona tiene 38, yo marcaré 19. Así es que ahora sí, este punto lo uniré con este. De esta manera. Y bajaré el escote 2 centímetros. Y lo cerraré. Así. Muy bien. Ahora bajamos en la escuadra otra vez la mitad de nuestra espalda que serían los 19. Y sobre esa, en la escuadra también, marcaremos una línea que será nuestra línea de busto. ¿Sí? En la parte de la cintura meteremos de la orilla hacia adentro centímetro y medio. De esta manera. Y lo perderemos hasta esta línea, en la línea de hombro. Así es que lo vamos a perder en esa línea. De esta manera. ¿Ok? Ahora sí, vamos a marcar una cuarta de busto. Que en este caso serían, si su busto es 108, la cuarta sería 27. Marcaríamos aquí. Ahora nos vamos a la cintura. La cintura es de 86, su cuarta sería 21.5, más 2 centímetros para pinza. Serían 23.5. Y marcamos así. Ahora sí cerramos este punto con este otro. De esta manera. Y lo que nos mida de aquí a aquí, marcaremos la mitad. De esta manera. Aquí marcaremos la mitad. Y en la escuadra subiremos. De esta línea bajaremos 2 y a partir de ahí ponemos la línea. Recuerden que como dejamos 2 centímetros para pinza, pondremos 1 hacia la izquierda, 1 hacia la derecha y cerraremos al final de la línea que hicimos. Muy bien. Ok. Nos vamos a la sisa. En esta línea. Vamos a marcar la mitad. De lo que mide de aquí a aquí. Y vamos a darle la forma a la sisa. ¿Por qué pongo esta marca? Porque este es el límite para que no vayamos a subirla de más o la deformemos. Entonces, esta es mi tope, digamos, para marcar la sisa. De esta manera. Muy bien. Y ahí queda el trazo de nuestra espalda. Pero como de una vez voy a hacer la transformación para el modelo que voy a hacer, yo voy a bajar aquí 4 centímetros. 4. Déjame lo pongo de otro color para que se note. 4 centímetros. Y aquí, en el hombro, de aquí a aquí, dejaré solamente 3 centímetros. 3 centímetros y bajé 4 centímetros. Y le daré forma de esta manera. Y ahora sí, ya voy a recortar por este lado normal. Bueno, vamos a iniciar con el delantero. Recuerden, nuestro papel viene escuadrado y trabajaremos sobre esta orilla, marcando nuestro largo talle, pero ahora nuestro largo talle delantero. En este caso son 50. Así es que marco 50 en ambos lados, para que me quede bien derechito. Y voy a marcar con una línea. Me regreso a la parte de arriba, de la esquina, voy a bajar 4 centímetros. De esta manera. Vuelvo a claras, lo pongo para que sea más fácil para los que están iniciando por primera vez y sea mucho más fácil para ellos. Sobre la orilla del papel, voy a marcar una sexta de cuello. Aquí voy a marcar 6 y medio. Ustedes marcarán lo que hayan medido. En esta línea que marcamos, donde bajamos 4 centímetros, marcaremos la mitad de nuestra espalda. Aquí son 19, así es que cerraremos este punto con el del cuello. De esta manera. Y vamos a bajar esos mismos 19. Aquí. Y si ustedes, yo lo puedo hacer en la escuadra con esta regla, pero si ustedes no tienen mucha experiencia, pueden marcar otra vez los 19. En esta parte de aquí, para que les quede bien derechito. De esta manera. Muy bien. Vamos a marcar nuestra altura de busto. Desde la parte de aquí arriba, a donde nos des. Recuerden que aquí va a ser muy variada la medida de cada persona, porque todas tenemos busto de tamaño diferente. Así es que puede variar la medida que ustedes les den. Así es que no se preocupen si no les da la medida que yo voy a marcar, porque cada persona tiene una medida diferente. Incluso yo lo voy a hacer de otro color. Mi clienta tiene 30. Así es que yo marcaré, incluso con otro color, esa línea. ¿Sí? Y por el momento la vamos a dejar así. Vamos a esta línea de busto, donde marcaremos una cuarta de busto más un centímetro. Si yo tengo 108, la cuarta sería 27, más uno serían 28. Y esa misma medida la daremos en la línea que marcamos de otro color. Y cerraremos de esta manera. ¿Sí? Nos vamos a la parte de la sisa. De esta marca a esta marca sacaremos la mitad, la mitad, y entraremos centímetro y medio. Y vamos a unir esta línea con esta marca con esta otra. No se preocupen si su curva francesa no les da hasta acá. Si se fijan, aquí tiene una subida. Lo importante es que vayamos sobre esta línea, marcando esta y esta. ¿Sí? Si son muy delgaditas, pues lógicamente les va a sobrar hasta la curva, ¿verdad? Muy bien. Vamos a bajar en la parte del frente para el escote, una sexta de cuello más dos centímetros. Si yo tengo una sexta de seis y medio, entonces al bajar dos centímetros serían ocho y medio. Y bajaremos el escote. Aunque este es un trazo básico, recuerden que ya le estamos haciendo la transformación, pero lo pongo así para que ustedes sepan cómo será la transformación. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre este detalle y el que ya les enseñé? Bueno, que esta no llevará pinza de busto. Así es que nosotros marcaremos exactamente nuestra cuarta de cintura solamente, sin aumentarle nada. Si yo tengo ochenta y seis, mi cuarta sería veintiuno punto cinco. Así es que sobre esta, y uniré con esta. De esta manera. Recuerden que hay una diferencia de talle. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si yo, por ejemplo, tengo mi talle es de cuarenta y cuatro, el de la espalda, y mi frente es de cincuenta, ¿cuánta diferencia hay? Bueno, esa diferencia que tiene mi talle, ¿sí? Que son seis centímetros, es lo que usaré para la pinza de costado. Para que así, cuando yo cierre, pues los talles, tanto delantero como espalda, queden del mismo tamaño. Así es que de aquí a aquí, bajaré cuatro centímetros, y aquí es donde pondré esta diferencia. Seis centímetros. Lo dividiré en dos, y aquí voy a hacer una marca en mi separación de busto. Voy a usar la mitad. Recuerden que también aquí va a variar de acuerdo a la copa de cada persona. Así es que, si yo tengo diez, voy a poner una marquita aquí, y voy a dirigir la mitad, donde marqué la mitad, hacia ese puntito que yo marqué, y de aquí restaré cuatro centímetros. Uno, dos, tres, cuatro. Y a partir de ahí, voy a hacer la pinza. Realmente es muy fácil, solamente tienen que restar la diferencia, y esa es la que ustedes pondrán. Puede variar, pueden ser hasta ocho, hasta diez, dos, tres, depende de cada persona. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos nuestro trazo, nos vamos a la transformación. Recuerden que en la parte de aquí del hombro, en la espalda, le dejé tres, así es que le dejaré lo mismo. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es, cerrar ese escote, hasta donde ya yo había marcado, mi escote, de esta manera. Y aquí llevará una pequeña vista, que será también como el ancho de la pretina, y la pondré, de cuatro centímetros. Cuatro, centímetros, vamos a terminar, aquí. Esta será también parte del vestido, una vista que llevará el diseño, para que combine, con la pretina que pondré, en la cintura. Así es que esto, lo voy a cortar por separado, y pondré una mueca de unión, y aquí pondré delantero, y aquí pondré hombro, para que sea más fácil para mí, a la hora de confeccionar, y aquí pondré escote. Muy bien, y así ya tenemos, nuestro talle delantero. Recuerden, aquí sí les voy a mostrar, cómo recortar. Yo me saldré así, y vamos a hacer, como que cerramos ya la pinza, en esta parte. Sí, nos quedaría así, así es que lo que nosotros, vamos a hacer, es emparejar, con una reglita, de esta manera, la cintura, con mi marca del busto, para poder recortar. Aquí voy a recortar, y ahora sí me subo, de esta manera. ¿Sí para qué? Para que cuando ustedes, vayan a cerrar su pinza, no les vaya a quedar aquí, que les falta un pedacito. Aquí ya tenemos nuestra pinza lista. Recuerden que yo, aquí hago una pinza de corrección, que es justamente, donde se unen estas dos líneas, yo la dirijo, hacia, la separación de busto que marqué, así, y voy a corregir, aquí un centímetro, para que no se nos haga bolsita. de esta manera. Pero esta, recuerden que será invisible, así es que tenemos que cerrarla, a la hora de que recortemos la cisa, y lo haremos de esta manera. Voy a recortar solo un pedacito, le vengo hacia el hombro, y ahí cerraré mi pinza, de esta manera, hasta que la desaparezca totalmente. así, pegaré cinta, y lo único que haré, será aquí, corregir la cisa. Ustedes lo pueden hacer, a mano alzada, o utilizando tu curva francesa, como a ustedes se les facilite más. Les pongo aquí la forma, es muy poquito, pero sí es indispensable, que la podamos corregir. Así, cortaré aquí, recuerden que eso ya no me va a servir. Y este será, también una parte, del diseño, del delantero. No se les olvide, hacer las muecas, para que sepan donde va, esa unión. Y ya tenemos listo también, nuestro delantero. Bueno, ahora vamos a la manga. Recuerden que ya para poder, hacer la manga, tenemos que medir, el contorno, todo el contorno, por la orillita, tanto de la espalda, como del delantero. Yo ya la tengo, es de 50, menos un centímetro. Su resultado, le van a quitar, un centímetro, así es que yo trabajaré, con 49. Muy bien. Recuerden que para poder hacer la manga, necesitamos el papel doblado, y por el doblez, vamos a trabajar, con nuestro largo manga. mi largo manga, es de 53, así es que marcaré 53, de esta manera. Y cerraré con una lina. ¿Ok? Bueno, nos vamos a la parte de arriba, donde está el doblez de tela, y vamos a hacer algo muy fácil, para sacar, la altura de la sisa, simplemente vamos a sacar, la décima de nuestro busto. Si nuestro busto, es de 108, pues la décima sería 10.8, a eso le agregaremos, 2 centímetros, siempre, en este modelo de manga. Así es que, yo voy a trabajar, si es 10.8, más 2, serían 12.8, y es lo que voy a marcar aquí. Ustedes también marcarán, el resultado, que les haya dado, al sacar su décima de busto. Y volveré a poner, una lina. De la esquina, hacia acá, voy a marcar, justamente, eso que saqué, de la medida de la sisa, de todo el contorno, recuerden que a mí me dio 50, pero quite uno, son 49. Esos 49, los voy a dividir en 2, y voy a marcar la mitad, justamente, aquí. ¿Sí? La mitad, de mi sisa. Y pondré, una línea. Sí, esa línea, la voy a dividir, entre 3. Sí, si a mí me dio 24 y medio, entre 3, 24.5, entre 3, me dará, 8.1. Así es que, yo marcaré aquí, 8.1, luego acá, otra vez, 8.1, y obviamente, aquí, ya me quedan los 8.1. ¿Sí? En otro color, voy a marcar, en la primera marca, del doblez para allá, voy a subir, un centímetro. Aquí. y en la segunda marca, hacia abajo, bajaré, un centímetro, y pondré, un puntito. Ya sea que ustedes, lo quieran hacer, con la curva francesa, o a mano alzada, está muy bien. Desde la esquinita, pasaré, por esta línea, y por esta, hasta llegar, al costado. Así es que, yo voy a acomodar, mi curva, de manera que me coincidan, esas marcas. Hasta ahí. Y, ahora la volteo, de igual manera, voy a hacer que me coincida, esta marca, con esta. ¿Sí? Ahora vamos, a la espalda, la espalda la haremos, de otro color, para que no se nos confunda. En esta parte de aquí, subiremos, punto, cinco, o medio centímetro. Solamente. ¿Para qué? Para poder marcar, nuestra espalda. ¿Cómo la haremos? Vamos a hacer coincidir, esta marca, con esta. En ese, medio centímetro, que le aumentamos. Y ahora, haremos coincidir, esta marca, hasta acá arriba, donde está el doble. Ahí se va a juntar, con la marca que hicimos, en el delantero. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos al puño. Recuerden que mi modelo, de manga, va a tener puño. ¿Cuánto le voy a dejar? Pues lo mismo, que le dejé también, en el escote, para que, se vea bonito, y se vea, igual. Respetando el diseño. Así es que, yo voy a marcar, este será, mi puño. ¿Qué medida le vamos a dejar? Como esta tela, si estira, pues yo lo dejaré pegadito, y mediré, mi muñeca. ¿Sí? Así. Así es que yo, pondré la mitad, la mitad de mi muñeca, sería nueve y medio. Nueve y medio. y ahí lo voy a dejar. ¿Sí? Muy bien. Y voy a cerrar, con mi curva, desde el, aquí, hasta pasar por mi puño. de esta manera. Recuerden, poner una muñequita, para saber, que se va, a unir. Ahora, vamos a recortar, de esta manera. Recuerden, que el puño, lo dejaremos, separado. y le voy a hacer, su muñequita, para que no se me pierda, lo pongo acá. Y me voy así. Primero, cortaré, la parte de la espalda, que fue mi línea azul. Y una vez, marcaré, con una muñequita, el centro. Y ahora sí, ya que lo tenemos así, voy a cortar, por mi línea roja, que es, el delantero. No se les olvide, siempre marcar, cuál es cuál, para que sea más fácil, la confección. Delantero, y espalda. Recuerden, que yo siempre, le pongo una muñequita, para que sea más fácil, identificar, sobre todo, cuando es licra, es mejor, identificar. Bueno, ahora vamos a la transformación, que esta es muy fácil, y muy rápido. Yo voy a medir, desde arriba, hasta aquí, y voy a marcar la mitad, de esta manera, con un puntito. Y lo que voy a hacer, es sacar esta línea, hasta afuera, y por el doblez, haré lo siguiente. así es que, yo voy a recortar, por aquí, luego por aquí, hasta dejar unos milímetros, sin recortar, que quede casi, mi manga volando. y del otro lado, haré exactamente, lo mismo. Esta manga, va pegadita de arriba, pero va, con holgura, en la parte de abajo. así es que, yo voy a aprovechar, un pedazo de papel, que me quedó, lo voy a poner abajo, de esta manera, cuánto voy a aumentar. aquí ya será, a gusto de cada uno, de ustedes, cuánto le van a aumentar. Yo, para mi gusto, voy a aumentarle, 16 centímetros. Aquí pongo 16, y aquí pongo una marquita. Así es que, para que no se mueva, pondré cinta aquí, y voy a buscar, que esta, me quede también, en la marquita. De esta manera. Así es que, lo que voy a hacer, es cerrar, ambas líneas. Así. Se va a quedar, ligeramente colgada, pero eso está perfecto, porque tendrá, muy bonita caída la manga. Así es que, ya lo único que voy a hacer, es unir bien el papel, sobre todo aquí, en las esquinitas, donde me quedó, unos, milímetros, para que no se me vaya, a despegar. y hago lo mismo, en la parte del centro, y ahora sí, voy a recortar, mi nueva manga. la verdad, este vestido, este vestido, es muy, muy fácil, para los avanzados, será, sumamente, fácil, pero para los principiantes, también lo será, no tiene nada, de dificultad, a la hora, de la confección, y queda, espectacular. Listo, y ahí ya tenemos, nuestra manga, así es que, nos vemos, en el siguiente tutorial, para que vean, como quedó.